Y vuelvo a estar más loco que de atar dibujo corazones después de echar mi aliento los cristales de tu voz Y vuelvo a respirar, tu aire y mis pulmones se llenan de la vida que me quitas Al andar en otras direcciones de las que sigo yo, que pronto me olvidaste No entiendo lo que has visto en aquel tipo del chaqué Si cuando se lo quita sus principios no hace en pie No hace en pie, no hace en pie Y yo estoy completamente loco Loco, borracho, perdido, tan enamorado de ti, de mis vicios Tirado en alguna cuneta en la meta de la soledad Y ya no sé, camino del revés, de cara a la pared Están mis sentimientos castigados Sin saber que por mirar pa' atrás tú no vas a volver Y sigo torturando a mi cabeza Por tu piel, si estoy en carne viva No me tires alcohol, júrame con saliva No entiendo lo que has visto en aquel tipo del chaqué Si cuando se lo quita sus principios no hace en pie No hace en pie, no hace en pie Y yo estoy completamente loco Loco, borracho, perdido, tan enamorado de ti, de mis vicios Tirado en alguna cuneta en la meta de la soledad Tan lejos del mar Que sin tu cariño Se ha roto la cuerda Que me acaba la razón Tan lejos del sol Tan lejos del niño Del que solo quedó